Les contamos que esta semana se realizó el lanzamiento departamental de la campaña contra incendios forestales. Veamos la nota. Las reservas forestales del Triángulo Minero se encuentran en un inminente peligro por la cantidad de quemas que se realizan durante el verano. Por tal razón, la mañana del miércoles 9 de febrero, instituciones del Estado, brigadas contra incendios, bomberos, miembros del Batallón Ecológico Bozahuas, participaron del lanzamiento departamental del Plan contra incendios forestales 2022. Las instituciones juegan un papel fundamental en la búsqueda de prevención de zonas boscosas y áreas en reforestación ubicadas en el Triángulo Minero. Como es de conocimiento de todo, es una zona donde tenemos un sinnúmero de áreas protegidas, sobre todo emblemáticas, porque aquí en la Costa Caribe, en el municipio de Ciuna, tenemos el Parque Nacional Cerro Zalaya, es un remanente bosque, bosque hume, donde alberga cualquier cantidad de biodiversidad, ya que funciona como uno de los corredores biológicos de nuestro país. Este año estamos haciendo el lanzamiento oficial como sistema de producción de la campaña de prevención de incendios, pero como siempre, nuestro ministerio, dando un paso adelante, de nosotros desde el mes de diciembre del año pasado, iniciamos con las visitas fincas fincas, donde estamos mediante la presencia directa con cada una de las familias que habitan las comunidades de las zonas más vulnerables al tema de los incendios, o lo que históricamente se han presentado más quemas e incendios forestales. Entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo presencia directa a través de nuestros equipos de trabajo y el día de hoy, pues ya se oficializa la campaña y lo que esperamos nosotros como ministerio es contar con el apoyo, esa articulación, esa coordinación, esa alianza estratégica con nuestras instituciones hermanas. En el caso de INAFOR, estamos trabajando el plan contra incendios forestales agropecuarios interinstitucional, estamos involucrados aquí, SINAPRED, Marena, las alcaldías a través del INIFON. Nuestro plan consiste prácticamente en la prevención y mitigación de incendios, pero precisamente en la prevención, con charlas, visitas casa a casa, del manejo de los residuos domésticos, incluso en la parte de las quemas agrícolas controladas. También trabajamos en nuestro sector con dueños de bosques, siempre visitándolos a ellos, a los productores, dándoles charlas, incluso en los colegios, en las universidades, porque desde ahí se siembra esa semilla de prevención de los incendios forestales. Las autoridades políticas acompañan cada uno de los procesos, dotando de herramientas para realizar su vocación de incendios en incidentes que se puedan provocar. Ya estamos iniciando la época de verano en este sector minero, Prisapolca, Monocurca, y tenemos que trabajar fuertemente en función de prevenir, prevenir los incendios, que es lo importante. Lo que queremos es que no se den incendios, aunque tenemos equipos para sufocar cualquier incendio, pero no es nuestro objetivo principal. El objetivo principal es prevenir que no se den los incendios. Así que nosotros le decimos a la familia que tenemos que estar atentos en las comunidades, en los barrios, para sufocar cualquier incendio, pero lo más importante es para prevenir, hacer las rondas en las cercas para que no se den los incendios, tener cuidado con los cigarros, con fósforos, para evitar cualquier incendio en nuestras comunidades. Y así poder seguir viviendo con este oxígeno, con este ambiente tan precioso que tenemos en esta mina, principalmente en el municipio de Ciudad de la Sala. Esta estrategia, mandatada por nuestro buen gobierno, por el comandante Daniel, la compañera Rosario, va dirigida a que trabajemos juntos, en unidad. Una comisión interinstitucional donde estamos las diferentes instituciones y asumimos esa responsabilidad. Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Dirección de Bomberos, SINAPRES, los gobiernos locales, las instituciones del sistema de producción, para que juntos podamos desarrollar esta estrategia. Esta estrategia tiene varios componentes y el más fuerte, por supuesto, es la prevención, el poder visitar a los productores, a las familias y hablar del alto peligro que representa el fuego, sobre todo en época de verano, ¿verdad? También realizar charlas educativas en los colegios, campañas radiales permanentes también. Es decir, estamos hablando de mover la conciencia de la familia para evitar incendios que pueden traducirse en grandes tragedias, ¿verdad? Hemos también, queremos destacar, hemos venido fortaleciendo las brigadas, en todos los niveles, las brigadas municipales, pero también las brigadas comunitarias, las hemos equipado, las hemos capacitado. Es decir, hemos venido creando conciencia en esa cultura de prevención que a partir del año 2007 la comenzamos a trabajar y a consolidar en esta Nicaragua, bendita y siempre libre. Con imágenes de Argel Hernández para Ruz TV Neylin Calderón.